Ahora, una convención y un compromiso de futuro. Bueno, yo voy a hacer en esto una reflexión que la hemos cogido como nuestra, pero estas palabras las pronunció Izaskun Landaira, que es la directora de Macunde, y dice, la igualdad no solo es un asunto social, no es solo un derecho, es además un beneficio para la sociedad en conjunto. Cuando las empresas apuestan por implementar medidas de seguridad, no solo se convierten en empresas comprometidas con la justicia social, también se convierten en empresas comprometidas con sus trabajadoras y trabajadores, consiguiendo mejorar su nivel de satisfacción, retener talento, facilitar la conciliación con responsable e incrementar la productividad. Una cosa sí que quería comentar, la igualdad en una empresa no es coste, la igualdad en una empresa es inversión. Y hay una cuestión que está clara, si no somos capaces de implantar la igualdad, estamos perdidos, estamos tirando un valor añadido clarísimo. Y es una inversión, y cuando alguien nos diga, esto está costando dinero, vamos a mirar qué es lo que nos cuesta dentro de una empresa, el asentismo laboral, cuánto nos cuesta un clima laboral complicado, cuánto nos puede costar unas negociaciones complicadas en un convenio colectivo. Valoremos todo esto, pongamos en la balonza. Yo lo tengo claro, el equipo de igualdad nuestro lo tenemos muy claro. Por eso, seguimos avanzando, sigamos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias.